En la avenida Valle de los Molinos y carretera Colotlán, en la colonia Valle de los Molinos de Zapopan, elementos de policía de la ex Villa Maicera detuvieron a un hombre y le decomisaron cinco envoltorios de marihuana, tres de cristal y una motocicleta sin placas. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de hoy cuando patrulleros en su recorrido de vigilancia avistaron a un hombre a bordo de una moto itálica. Al intentar oír los efectivos lo interceptaron y le realizaron una revisión precautoria, encontrando los envoltorios entre sus pertenencias. Además, detectaron alteraciones en los números de identificación vehicular de la moto. El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público del Área de Narcomenudeo. La motocicleta fue trasladada al depósito vehicular. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto.